¡Adiós! ¡Adiós! Oh, yo seré por cualquiera, si me querido seguir todo yo после a mi manera. No hay que salvar a un hombre a su liebe, no se basa por subir ni qué recibir. No hay que dar, no hay que vivir, y no puedo vivir a mi manera.